En el Mercat de Santanderio de la Barca ahorrarás tiempo, porque encontrarás todo lo que buscas, producto fresco y de calidad. Más de 60 profesionales te atenderán de forma personal y como te mereces. Ven al Mercat, no te arrepentirás. Estamos en la Avenida Constitución número 4 de Santanderio de la Barca. Santanderio de la Barca ha viscut un cap de setmana de romeria. Per novena vegada, el Centre Cultural Andalús ha organitzat dos dies de festa romera dedicada a la Virgen del Rosario. Festa que començava dissabte amb l'ofrena floral a l'Ermita de Santa Madrona situada al Palau. El pregó d'enguany ha anat a càrrec d'Anna Felguera, membre del Centre Cultural. Siempre vi una medalla colgada del cuello de mi padre y de mi madre. Eso fue algo que hizo que en mí hubiera siempre un sentimiento muy bonito hacia la Virgen. Acte final que acabava amb la benedicció de la romeria per part del mossèn de Santandreu, mossèn Jaume. Tarda de dissabte que va tindre un record amb un minut de silenci en memòria de Miguel Ángel Abad, jove de Santandreu trobat mort divendres migdia a la llera del riu Llobregat i molt conegut a la ciutat. Diumenge a dia, gran de romeria. Des de primera hora del matí, romeros i romeres es donaven cita a la porta de l'antic Ajuntament de la Ciutat. Per en processó, acompanyar la verge entre cants i valls a l'ermita del palau. Allí tiene su brazo la cruz divina, la gente quieta estaba, porque rezaban en Ajuntament de la Ciutat. María, canto de marques. María, canto de marques. Mira, mira, mira que te he hecho aquí. Mirando para arriba, mirando para arriba. ¡Ay, qué precioso! Un mes de mig 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 de persones l'esperaven a l'esplanada per dur a terme el dinar de Germanó. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahora no es la golla! ¡Es vídeo! ¡Es vídeo profundo! ¡Ah, vale, que es vídeo! ¡Vamos! ¡Me dais raíces profunda que te posa de arden! Acta que va finalizar con la entrega de premios a los mejores vestidos y chanets.